Hoy el viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural, Daniel Domingo López, explicó que para cumplir con los compromisos de útiles escolares, valijas didácticas y gratuidad, ya se iniciaron las gestiones para que estos recursos sean efectivos a finales de enero. Se está garantizando los primeros 50 días de la alimentación escolar, también el 50% para los recursos de las valijas didácticas y el 50% de apoyo del programa para la gratuidad, explicó el funcionario. Según el viceministro, se espera que a finales de este mes estén entregando a las organizaciones de padres de familias estos recursos para que sean administrados y ejecutados eficientemente. El Ministerio de Finanzas está haciendo las gestiones en este momento para que eso pueda ser asignado, de tal cuenta que a finales de este mes, de acuerdo con la instrucción del señor presidente y las gestiones del Ministerio de Educación, se estará garantizando los recursos para la alimentación escolar los primeros 50 días garantizados, el 100% de los útiles escolares, el 100% de los recursos para la valija didáctica y el 50% del programa de apoyo de gratuidad. Es decir que en este momento estamos en las gestiones para garantizar que a finales de este mes estén entregados esos recursos a las organizaciones de padres de familia que son los que se encargan de administrar y ejecutar los programas.